¡Suscríbete al canal! Lo que puedes hacer es revivirlo. Contrata el Pack Música Premium por solo 5 euros al mes y disfruta de los mejores espectáculos musicales desde casa. Además, los clientes del Pack Música Premium podrán ganar una barra de sonido Sony o unos auriculares JBL participando en el concurso de Mezzo Live HD.